¡Eso, comandita! Arbolito, arbolito, ay, 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 de verdes hojas Qué lindo te pones, negrito mío, cuando te notas Qué lindo te pones, negrito mío, cuando te notas De tus lindos ojos negros, ay, 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 no tengo pena Ellos quieren mirarme siempre, negrito, tú no los dejas ¡Como dijo la madre! ¡Buenita! Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Salve Dios y volveré a cumplir lo que te llame Salve Dios y volveré a cumplir lo que te juré Se va la segundita, esas palmitas ¡Eso, ay, 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 ay! ¡Aplausos! 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 De Bolivia voy bajando Ay, 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 ay Donde vine a parar, seguiré más adelante, a la ciudad de Tucumán. Seguiré más adelante, a la ciudad de Tucumán. Ya me voy, ya me estoy yendo. Ay, 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 donde llegué a caer, en busca de aquel que amaba, a la ciudad de Santa Fe. En busca de aquel que amaba, a la ciudad de Tucumán. Seguiré más adelante, a la ciudad de Tucumán. Seguiré más adelante, a la ciudad de Tucumán. Ay, 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 donde llegué a caer, en busca de aquel que amaba, a la ciudad de Tucumán.